en el Data Center Security and Sources en el Global Cross en Latinoamérica. Ella va a brindar la charla relacionada con gestión de identidades en el marco corporativo. Bueno, buenos días. Ante todo, disculpas, yo tenía que dar una primera charla y hay un caos en la ciudad, es un poco complicado. Bueno, así que se me hizo un poco tarde. Disculpas por eso. Bueno, yo les voy a hablar un poco de de vía de gestión de identidades en el marco corporativo. Vamos a hablar un poco, estos son los temas que vamos a tratar. Vamos a ver una definición de Identity Management. Vamos a ver por qué necesitamos Identity Management en el marco corporativo. Vamos a ver un modelo de Identity Management. Hay diferentes, yo creo que es uno que me pareció, digamos, el más simple. Después vamos a ver que dentro del modelo de Identity Management tenemos que trabajar con políticas y con procesos. Vamos a ver distintos componentes que hay dentro de este modelo que vimos que vamos a hablar al principio. Y vamos a ver que en el Identity Management que trabaja con lo que es autenticación y autorización, hay vulnerabilidades que pueden ser cubiertas a través de esta tecnología. Vamos a ver que esta tecnología es muy buena integrarla con otras dos tecnologías, que es DLP, que es Data Loss Prevention, y CIEM, que es una tecnología que permite encontrar vulnerabilidades. Security Incident Event Management. Vamos a ver dónde aplicar lo que es este sistema. Bueno, saqué la definición del lugar de Wikipedia, donde la mayoría de las definiciones técnicas están bastante correctas. Lo que dice es que es un sistema integrado de políticas y procesos organizacionales que pretende facilitar y controlar el acceso a los sistemas de información y a las instalaciones. Entonces, es un sistema conformado por políticas y procesos y su foco es el acceso de los usuarios a los datos. Tenemos otras definiciones como representación digital de nuestra identidad. O sea, dentro del medio tecnológico, quiénes somos, cómo nos identificamos con usuarios, passwords o como sea, con un talker. La otra definición es que es suma de la información que permite realizar una identificación dentro de un contexto dado. O sea, tenemos atributos que nos permiten ser identificados en todos los sistemas, ya sean físicos o sean lógicos. Bueno, ¿por qué necesitamos Identity Management? Lo que nos está pasando es que hay, digamos, hay mucho crecimiento de organizaciones, las organizaciones se compran unas a otras, se arman short inventures, o sea, se arman lo que sería proyectos de negocio entre las empresas. Y cuando ocurre todo esto, nos pasa que necesitamos acceder a datos que pueden estar en cualquier lugar, ¿sí? Pueden estar en un proveedor, pueden estar en un cliente, pueden estar en una sucursal, en internet, en un lado, ¿sí? Entonces, nos pasa que tenemos distintos tipos de accesos y a veces también tenemos distintos perfiles. Según a dónde ingresemos, vamos a ingresar con un perfil diferente. A veces simplemente también hacemos determinados proyectos con determinada empresa durante un tiempo determinado y para eso también necesitamos acceso a determinadas cosas. Estos accesos se pueden hacer, pueden ser a través de la web, podemos entrar a un intranet, a un extranet, a una web de otro proveedor, etc. Podemos entrar a través de una EPN, o sea, yo soy una compañía que trabajo con otra compañía y necesito acceder a información permanentemente. Entonces, lo que se hace es una virtual private network, una red privada virtual, para conectarme y acceder a los datos de la otra compañía en un medio seguro. También puede ser que acceda a través de CCM. Yo trabajo en una empresa y en esa empresa necesito acceder como vendedor para dar de alta una venta. Entonces, lo que hago es a través de SSL ingreso a mi red interna utilizando credenciales y ese medio también es un medio seguro. Puedo acceder dentro de la red interna por accesos directos a internet, internet, discos, etc. O sea, la multiplicidad de medios, de cómo acceder, desde dónde accedo y hacia dónde, es múltiple. También nos pasa que, digamos, todo esto da como que tenemos múltiples identidades y perfiles. Yo tengo un perfil para entrar a través de SSL, tengo otro perfil para entrar al internet, otro perfil para entrar al webmail, otro para el mail. O sea, como que tenemos un montón de identidades, un montón de usuarios y un montón de passwords. Entonces, todo esto, digamos, nos lleva a que tenemos que controlar esta información, porque como toda la información que tenemos en las empresas en general es confidencial, o puede ser pública, pero necesita no ser modificada también. Entonces necesitamos tener lo que es el identity management, que trabaja en saber quién accede, cuándo, desde dónde y hacia dónde. Todo esto desde un solo lugar, porque, como decíamos antes, puedo tener distintos empleados y el manejo de perfiles de cada uno de ellos, si lo tenemos en sistemas diferentes, va a ser, digamos, muy complicado y va a provocar vulnerabilidades. Entonces vamos a ver un modelo de identity management, que es el más simple de todos, que es, tenemos un sujeto que puede ser alguien o algo, puede ser una persona, puede ser un cliente, puede ser un empleado, un proveedor, etcétera, o también puede ser un software que está requiriendo acceso hacia determinadas cosas, hacia un software, hacia un hardware, etcétera. O sea, es algún tipo de control de acceso, ¿sí? Le puedo pedir usuario password, le puedo preguntar, digamos, cuál es el token que tiene el momento, etcétera, para saber hacia dónde puede ingresarse. Esa persona no puede ingresar a todos lados, solamente en determinados lugares. Y accede a algo que tiene valor, ¿sí? A una información que para nosotros es valuable, que es confidencial. Este valor puede ser tanto algo físico como ser una caja en un banco, o puede ser algo lógico como un sistema operativo, una base de datos, una aplicación. Entonces, lo que trabaja el modelo de Identity Management es trabajar en todos los sistemas y en todas las aplicaciones, etcétera, que tengamos dentro de la empresa, autorizando, identificando y autenticando. Yo tengo una identificación, o sea, yo soy tal cuenta, ¿sí? Con esa cuenta que es la identificación del sujeto, me van a pedir que me autentique, o sea, está bien, vos decís que sos esta cuenta, pero demostrame que lo sos, y entonces por eso se autentica con credenciales, un usuario y una password, por ejemplo. Y por último, en base a ese usuario y password, lo que se hace es una autorización. Esa autorización permite acceder a determinados recursos de la empresa, solamente. Volvamos a la definición inicial de Identity Management que hacía Wikipedia. Decía que era un sistema formado por políticas y procesos. Estas políticas que se aplican en Identity Management es algo muy importante, o sea, no solo con un sistema resuelvo todo el problema de mantener mis datos confidenciales, ¿sí? Es importante que la compañía tenga políticas en el sentido de delegación de responsabilidades, por ejemplo, en el sentido de qué tipo de autenticación dependiendo del lugar al cual se accede, si accedo a una base de datos que tiene una información de dinero, por ejemplo, la autenticación debe ser mucho más fuerte, que sea accedo a una extranet que simplemente muestre información sobre la compañía, donde puedo poner el usuario y el password. Entonces, para trabajar con políticas podemos trabajar con distintos tipos de normas que hay en el mercado, ¿sí? La que más podemos utilizar en lo que es tecnología la ISO 27001. Esta es una norma que nos permite dar justamente un marco de seguridad a la información que manejamos. y maneja tres características, que es la confidencialidad de los datos, o sea, que esos datos no sean llevados o sea, que no sean leídos por personas que no tienen que ser leídos, por ejemplo. La integridad, o sea, que la información que manejo no haya sido tocada, no haya sido borrada, modificada, etcétera, que sea exactamente como tiene que estar hablando. Y por último, la disponibilidad, o sea, que si yo necesito acceder a, por ejemplo, a dar de alta una venta como el ejemplo anterior, que lo pueda hacer en el momento, sino que no pueda acceder o que no ande el enlace o que este cae de la página, etcétera. Entonces, la ISO 27001 da un marco a todo esto. ¿sí? ¿Y cómo lo hace? ¿sí? Lo hace con dos cuestiones principales. Una es la clasificación de la información. Lo que se hace en la empresa es ir área por área, identificar cada una de las informaciones que tenemos y saber o pensar cómo verdaderamente la queremos tener. O sea, la ISO 27001 no trabaja sobre cómo lo hacemos hoy en las cosas, sino que trabaja sobre cómo nos gustaría que se hagan. Es un sistema que trabaja en forma de maduración, ¿sí? Se van aplicando cosas y esas se aplican controles en cada una de esta información y se va controlando. Ese control que se hace sobre esa información cada vez va madurando. O sea, se encuentran errores, se resuelven y así sucesivamente. Entonces, es como un sistema que va madurando muy de a poco, se aplica en las áreas más críticas de la empresa, se puede ir aplicando por áreas. y todo esto me ayuda justamente con el Identity Management porque necesitamos tener una política bien definida desde dónde se accede, hacia dónde y, digamos, quién es esa persona que accede. Para la implementación de estas políticas de seguridad es importante que los usuarios estén comprometidos, o sea, que, si uno está así, que constantemente explicando eso, cómo acceder, el tema, por ejemplo, de no pegar las passwords en el monitor, algo muy tonto. Pero ese tipo de cosas, de capacitarlos, de que estén conscientes de qué sucede cuando esa información sale de la compañía. Pero algo más importante que eso todavía es que para la aplicación de estos procesos y de este sistema de gestión es conseguir el compromiso de los niveles directivos, o sea, que no venga un gerente del área o un director y diga necesito tal información y la persona que está a cargo le dice bueno, mirá, para hacer esa información necesitamos hacer tal proceso y le digo no, necesito ya, no me importa el proceso. Ahí no tenemos compromiso de la dirección, o sea, él mismo está saltando estas políticas y si no hay compromiso de ellos, los usuarios que están más abajo, los empleados que están más abajo, tampoco lo van a realizar y nunca se va a poder aplicar la norma. Esto es para cualquier tipo de normas y cualquier tipo de normas es muy importante el compromiso de los niveles directivos. Bueno, hablamos de políticas, tenemos que un sistema conformado por políticas y por procesos. El identity management al leer procesos trabaja en cuatro áreas, lo que es gestión de identidades que es creación y limitación de cuentas en todos los sistemas de la compañía, la sincronización y gestión de contraseñas, o sea, que puedo tener un single sign-on por ejemplo, que el usuario se accede a la red de la compañía y con eso no necesita acceder más passwords para acceder al email o para acceder al intranet, etc., para acceder a otros lugares. O también, si no tengo single sign-on, manejar que las contraseñas se cambien cada qué cantidad de tiempo, que sean fuertes, etc. En el control de acceso, la aplicación de políticas, o sea, que ya hablamos un poquito de la ISO 27001 respecto de esto, que aplicar políticas de a dónde van a acceder, con qué privilegios van a acceder y de qué áreas esa persona. Lo mismo con single sign-on, estas políticas en control de acceso como el tanto también se pueden hacer con single sign-on. Después, lo que tiene es la gestión de directorios. Esto es un repositorio de identidades, o sea, es como si fuera una gran base de datos donde tengo información de cada uno de los empleados de la empresa. Esa información me tiene que servir para cualquier sistema, o sea, para recursos humanos, por ahí me es importante saber que el empleado trabaja hace 10 años en la empresa. Pero para, no sé, si es un vendedor, para el área de ventas, para los sistemas de ventas, es importante saber cuál es la cuota que estuvo vendiendo este mes. Toda esa información debería estar concentrada, ¿sí?, en un repositorio de identidad. Tiene información de una persona en particular y que le sirva a todos los sistemas. Y por último, el compliance, que garantiza los derechos de acceso. O sea, yo tengo que garantizar a través de reportes, por ejemplo, que las personas están accediendo a los lugares correctos. Esto es un punto que en el Identity Management, digamos, o cuando las personas trabajan con Identity Management, es el que menos se les da importancia. Y es muy importante, que es, por ejemplo, una vez cada dos meses realizar los logs de estos Identity Management y ver si hay cuentas que no se están usando, si puede ser un empleado que se haya ido a la empresa, si hay cuentas inactivas, o sea, si es una persona que existe, pero no tiene esa cuenta, ¿sí? También me permite controlar que no haya una persona que, por ejemplo, se cambió de área y cuando se cambió de área resulta que le dejaron privilegios de la otra área. Entonces, hay una acumulación de privilegios. Hay privilegios para la área que estaba antes y para la área que está ahora. Entonces, todos esos reportes son muy importantes y hay que hacer limpieza cada tanto de todos estos controles de acceso. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los componentes de IEM. Tenemos un montón de sistemas que pueden ser directorios, aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos, email, email, etc. Cada uno de ellos tenemos cuentas de usuarios y atributos. Y por otro lado tenemos los procesos de negocios que son, digamos, las personas, los individuos que se realiza un nuevo contrato, hay personas que la despiden, hay personas que se van, hay personas que se jubilan, etc. Y después tenemos los procesos asociados a estos procesos de negocios, que es, qué pasa cuando se va a una persona, qué hacemos con eso, con esas cuentas. Y después también tenemos procesos típicos, específicos de los sistemas, como ser, que las contraseñas se vencen y hay que renovarlas, aplicaciones que se dejan de usar que no las utiliza absolutamente nadie, esta restauración de contraseñas, nuevas aplicaciones que surgen y cuáles son esos accesos. Entonces la idea es que el sistema de Identity Management pueda manejar todo esto desde un solo repositorio, así que pueda tener los reportes de absolutamente todo en un solo lugar y que pueda dar privilegios a los distintos perfiles desde un solo lugar. Entonces tenemos por un lado los procesos de negocios, o sea, un Identity Management tiene que generar sí o sí estos siete procesos. La sincronización de las identidades, o sea, cuando en un registro, en una base de datos, por ejemplo, en los recursos humanos, que es lo más normal, se da de alto un registro, que es cuando una persona ingresa a la empresa, que ese registro sea replicado en todos los sistemas, ¿sí? Que, digamos, automáticamente o manual a través de una política se replique en, por ejemplo, el correo. Esa información se aparece en cada uno de los. Después tenemos el autoprovisioning. El autoprovisioning. El autoprovisioning, perdón, me confundí. El autoprovisioning es lo que les acabo de comentar. El Identity Synchronization es que se sincronice en todas las bases de datos y el autoprovisioning es cuando se da de alta un nuevo usuario replicarlo en todos los sistemas. El autodestivation es cuando se da de baja. Si cuando en algún sistema, que no necesariamente puede ser recursos humanos, quizás se da de bajo primero la dirección de email, por ejemplo, sea replicado en todo el resto de los sistemas. Después tenemos el self-service request, que es que yo como usuario pueda cambiar mi contraseña, que yo como usuario pueda pedir un nuevo acceso. Si quiero acceder a una página donde, no sé, publicar libros, por ejemplo, dentro de la empresa y para eso necesito un usuario. Entonces yo hago un pedido con el self-service request. Delegante administration es que esté bien dividido dentro de la empresa quiénes son los que permiten los accesos. Por ejemplo, un dueño de una aplicación. Yo soy el dueño de esta aplicación y a esta aplicación solamente pueden acceder del área de sistemas. Entonces, a mí me van a llegar los pedidos que se hicieron con el self-service request y yo voy a autorizar o no acceso a esas aplicaciones. Y eso, o sea, eso soy dueño de una aplicación. Después puede ser el agente de recursos humanos que permita acceso a la web de recursos humanos. O sea, que esté bien separado quién puede brindar accesos o no, permitir accesos. Pero que esté todo administrado desde un solo lugar. Después tenemos el workflow de autorización, que justamente lo que hace es cuando yo hago un requerimiento de un acceso, automáticamente le pide al dueño de la aplicación o al administrador o lo que sea que revise si le va a dar o no permiso a esa persona. Es un workflow, un flujo de datos automático. Y por último, el reporte consolidado. Que lo que me da el reporte consolidado es una lista de quién accedió a qué lugar, en qué momento, y me permite encontrar lo que se llaman datos huérfanos y datos inactivos. Perdón, cuentas huérfanas y cuentas inactivas. Cuentas huérfanas son aquellos que alguien se fue de la empresa y la cuenta quedó activa. Entonces, si yo empiezo a ver los reportes empiezo a encontrar que esas personas no accedieron, esa cuenta no accedió más a absolutamente nada. y si reviso el sistema de recursos humanos voy a ver que ya no existe. Con eso tengo que limpiar la base de datos. Y cuentas inactivas es alguien que sí existe, es una persona que sí existe, pero no necesita más utilizar esa cuenta porque se cambió de área o está trabajando en otros proyectos, etc. Y eso lo veo en estos reportes consolidados. Dentro de este modelo tenemos lo que son los componentes funcionales. Es cómo manejo todos esos procesos. Con el componente de User Provision manejo todo lo que tiene que ver con altas, bajas y modificaciones de cuentas. Cuando alguien ingresa, cuando alguien se va, cuando alguien deja de utilizar determinada cuenta, todo eso se maneja desde User Provision. Y también se maneja lo que son los Search Requests. cuando un empleado requería acceso a un determinado sistema. Después el Privilege Audit es un sistema que automáticamente me dice o me va diciendo a los distintos dueños de cada aplicación me permite auditar estas cuentas que decíamos. Si había cuentas huérfanas, si había cuentas inactivas. En base a un reporte va determinando que determinadas cuentas que no se utilizan y le avisa a los administradores para que se haga limpieza de eso. Después tenemos lo que es el manejo de Password Authentication Factor Manager que es el manejo de password. Acá el manejo de password es, por ejemplo, mantener activo lo que es el tema de preguntas ante un usuario que perdió su password o que lo bloqueó. Entonces, tiene que haber todo un sistema en el cual se hagan determinadas preguntas de seguridad y esas preguntas hagan que yo pueda identificar fehacientemente a la persona. Después tenemos lo que es el manejo de password simples o Reduce Sign-On. es tratar de que en todos nuestros sistemas haya la menor cantidad posible de autenticaciones. Que el usuario pueda autenticarse lo menos posible y con eso pueda acceder a la mayor cantidad posible de sistemas. El reporting que ya les comenté tiene listado todos los accesos. Y por último el virtual directory que es la gran base de datos donde está toda la información de todos los perfiles. Cada una de las cuentas a donde puede acceder cuáles son sus privilegios en qué análisis puede acceder etc. Bueno vamos a ver cómo el Identity Management nos permite subsanar una realidad del proceso de autenticación y de autorización. Cuando hacemos autenticación lo típico es que bueno bloqueé la password ¿qué pasa? Nos puede pasar que la mayoría de los que voy a leer le preguntan ¿quién sos? o ¿cuál es tu usuario? Ah, esto ya está. Bloquéate de vuelta. Y eso es algo que sucede en muchas compañías y la verdad que no está muy bueno y es algo por lo cual cualquiera puede entrar. Entonces en el proceso de autenticación una de las vulnerabilidades también es las password débiles. o sea como a veces tengo un montón de passwords etcétera pongo cosas conocidas. Entonces como que no hay una política de cómo tienen que ser esas passwords. También tengo demasiadas passwords tengo una password para entrar al email una password para entrar al internet una password para entrar a la máquina etcétera. Y todo eso hace que la persona termine escribiendo la password en algún lado. Entonces esa es una vulnerabilidad. Bueno lo que les había hablado de la restauración de password que es esto de llamar a GELDES y que sea simplemente preguntarle cómo te llamás o cuál es tu cuenta y con eso ya hacer una restauración de la password. Eso es muy simple para cualquiera acceder a esa información que es confidencial. Después otra cosa que también tenemos como vulnerabilidad es la prolificación de derechos de administración de credenciales. ¿Esto qué es? Esto es que muchas áreas de IT tienen el permiso para restaurar las passwords un montón de personas. No hay determinadas personas que sean las encargadas de la restauración sino que los mismos que instalan el sistema operativo son los mismos que lo llaman y le hacen una restauración de password. Entonces eso hace que haya un montón de personas con muchos privilegios y eso hace vulnerables los sistemas. y lo algo también muy importante es que no hay logs de restauración. Entre un incidente de seguridad no puedo saber si yo no tengo logs o no tengo reportes no puedo saber en qué momento fue el incidente desde dónde accedieron no puedo saber si alguien restauró una password y entró de esa manera o era un warn o era cualquier otra cosa. Entonces ¿cómo subsanamos esto? ¿cómo usando el identity management usamos estas vulnerabilidades? Respecto a las passwords debiles algo importante es tener una política que maneje el tema de la frecuencia de vencimiento. O sea, si las passwords son muy simples de adivinar que por lo menos se cambien cada X cantidad de tiempo que sea ese tiempo muy corto. La complejidad de las passwords o sea que digamos esas passwords sean las más complejas posibles que tengan una longitud determinada que tengan carácteres etcétera o trabajar con lo que es tokens o sea con autenticación de varios factores que eso me permite que la persona lo sumo se pueda olvidar uno de los factores pero el otro lo tiene que tener en la mano entonces eso me permite ir contra esta vulnerabilidad. Después el tema de las demasiadas passwords un método es utilizar single sign on o sea que el usuario no se autentique tantas veces para acceder a todos los sistemas o sea que se autentique pocas veces y la otra es la sincronización de passwords que los sistemas de identity management hacen sincronización automática en todos los sistemas o sea tengo una cuenta y con esa cuenta accedo a absolutamente todo. Eso se hace a través de protocolos que manejan la conexión entre los distintos sistemas. El Call of Authentication que es esta llamada que se hace al Feldesk una cosa importante sería manejar una buena lista de preguntas antes de restaurar la password o sea que pueden ser detenidas por el mismo usuario si cuando ingresó por primera vez le hacen ciertas preguntas especifique que sean una X cantidad razonable de preguntas que no las sepa todo el mundo. La otra manera es trabajando con tokens como les comenté antes tener un token que va cambiando automáticamente yo tengo que tener el token más un PIN o una password estática tengo que tener las dos cosas a lo sumo puedo perder el PIN pero el token lo tengo conmigo ¿sí? Para la credential proliferation que es el tema de que un montón de personas tengan la posibilidad de restaurar passwords la idea es delegar los derechos de restauración de password separadamente de otros privilegios o sea el que instala el sistema operativo instala el sistema operativo el que hace restauración de password restaura password ¿sí? Y también esta delegación hay que verla aplicación por aplicación o sea ¿quién podría hacer restauración de passwords en el sistema de la base de datos de recursos humanos por ejemplo? ¿Quién debería poder hacer restauración de passwords en un sistema operativo? ¿sí? Eso lo podemos delegar a distintas personas que no sean las mismas y que sea la menor cantidad posible de gente y por último bueno tenerlos en todo esto ¿quién accedió? ¿en qué momento se concede este permiso a cada una de las personas? ¿cuándo accedió? ¿horario? ¿perfil? etc. Respecto de la autorización o sea ¿a dónde permite ingresar? tenemos la unidad de las cuentas huérfanas que dijimos que es una persona que no está más en la compañía y la cuenta que no activa y tenemos el problema de las cuentas dormant que serían las cuentas inactivas es alguien que todavía existe en la compañía pero no la utiliza esa cuenta ¿sí? porque se cambió de área o porque no necesita más entrar a esas aplicaciones otro problema que tenemos con la autorización es usuarios que pertenecen a grupos en los cuales no necesitan acceso esto puede ser porque yo tengo una política de quién accede a qué lugar pero no la estoy aplicando o no la estoy controlando o puede ser por acumulación de privilegios esto de paso de un área al otro me dan más privilegios porque estoy accediendo a otra área y no me sacan los del área interior entonces ¿cómo resolvamos esto con Identity Management? las cuentas huérfanas con el sistema de Identity Management son identificadas en los reportes y son avisados a los responsables de esas aplicaciones o administradores de esas aplicaciones para que limpien esas cuentas si verdaderamente esa persona ya no existe lo mismo con las cuentas dormants y las cuentas inactivas automáticamente estos sistemas hacen una revisión de las cuentas que no están accediendo a ningún lugar y se los manda a las personas responsables que brindan estos accesos con respecto a los privilegios las tendencias de privilegios al tener un solo sistema donde manejo los privilegios de absolutamente todo se pueden aplicar las políticas en forma más homogénea entonces en un solo lugar yo puedo decir los privilegios de cada área de cada perfil etcétera lo mismo para la acumulación de privilegios parecido a lo que veíamos de las cuentas huérfanas en forma automática cada cantidad de tiempo se generan logs de todo lo que está ocurriendo en el identity management y les avisa a determinadas personas cuáles son los privilegios de cada perfil entonces los dueños de todas estas aplicaciones o los administradores etcétera tienen que realizar una limpieza de esto y por último la separación de responsabilidades nos puede pasar que tenemos en nuestra compañía una persona que hace las compras y también hace los pagos esto digamos por lo que tiene que ver con contabilidad está fuera de las reglas la persona que compra no puede hacer los pagos entonces para detectar estas cosas nosotros podemos poner políticas al identity management que identifiquen este tipo de cosas decimos cuando alguien un perfil que accede a las órdenes de compra no puede acceder a los recibos por un pago entonces ahí nos vamos a dar cuenta si hay alguien que está teniendo responsabilidades que no corresponde bueno otro punto que vamos a ver interesante que el identity management hace un montón de cosas automáticas pero también necesitamos más cosas para trabajar con esto uno de ellos es muy interesante integrarlo con lo que es el security incident event management esto lo que hace es detectar eventos de seguridad que estén ocurriendo en todos nuestros sistemas con esto veo el incidente pero el incidente puede ser un falso positivo o sea cosas que no le tengo que dar importancia porque verdaderamente no son incidentes de seguridad y después tenemos otro 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 fiche interesante también que es el data loss prevention el data loss prevention lo que hace es se basa en la aplicación en sí o sea tiene determinada funcionalidad que conoce cada una de las aplicaciones e impide la fuga de información específicamente de esa aplicación si es una aplicación web va a conocer cómo funciona la aplicación web y no va a permitir la fuga de información de la aplicación web entonces ¿qué diferencia tiene con un firewall y con un IDP? si el firewall lo que hace es un control de acceso se mete en la red y dice este accede y este no accede pero lo hace para absolutamente todas las aplicaciones no conoce las aplicaciones en sí lo mismo el IDP el IDP lo que hace es verificar que no estén atacando verificar patrones algún tipo de patrón conocido o también un IDP puede ver el tema del comportamiento de la red que sea siempre igual y si no es igual entonces no permitir ese acceso pero la diferencia es que el IDP mira el contenido de cada aplicación en sí y no permite la fuga de información entonces bueno vamos a hablar al Security Incident Event Management con el Identity Management lo que agrego al Security Incident Event Management como dijimos que trabajaba con lo que son falsos positivos es nos permite darle un contexto de quién es ese usuario para qué departamento trabaja y qué otros derechos de acceso tienen o sea yo con el Identity Management veo un montón de incidentes con el Identity Management lo que hago es verificar de esos incidentes con el Identity Management verificar si esos incidentes son verdaderamente incidentes o no porque Identity Management tiene la información correcta entonces asegura que son las personas correctas tienen derecho a acceso a los recursos correctos y que están haciendo las cosas bien bueno y con DLP justamente lo que me permite es que esta conjunción de estas tres cosas el administrador pueda al tener Identity Management con toda la información de quién accede a dónde accede me permite que yo sepa esa aplicación en particular por ejemplo la web que dijimos si verdaderamente esa información corresponde salir de la empresa o no o sea le da como un marco al DLP y al SIN bueno ¿dónde se aplica el Identity Management? se aplica en todos lados en el Data Center si puedo tener información puedo estar en un servidor virtualizado por ejemplo entonces yo necesito que en ese servidor virtualizado los datos que están en ese lugar sean bien manejados en un solo lugar así que pueda saber quién accede desde dónde accede a qué parte de esa aplicación acceder puedo tener archivos compartidos bases de datos etcétera en la red porque puedo tener sucursales dijimos que podríamos tener un sistema de SSL VPN una VPN etcétera el webmail en los endpoints o sea en las PCs en los servidores si tenemos tenemos que identificar cuáles son los datos sencillos porque mucha gente también guarda información en los PCs no solo en los servidores de la red entonces qué datos se guardan si esa información que se guarda digamos es confidencial o no etcétera en los smartphones en los desktops etcétera y acá hay una pequeña notita que después lo van a ver en otras charlas que es el tema de la información que se publica también en las redes sociales o sea hoy en las redes sociales no solo hay personas sino que también hay compañías o sea hay compañías que publican información en Facebook en Twitter etcétera entonces hay que controlar esa información que publican también entonces bueno como resumen digamos necesitamos Identity Management debido a que las personas usan múltiples accesos a múltiples plataformas teniendo que administrar quién cuándo desde y hacia dónde se conectan con utilizar sistemas de triple A o sea sistemas de autorización autenticación y accounting no es suficiente porque esto lo podemos tener para determinados sistemas y para otros no puede ser que no tengamos los logs que absolutamente todos centralizados o sí entonces debemos utilizar un Identity Management que contemple el User Provisioning que era el tema de manejo de alta baja y modificaciones de usuarios la sincronización de passwords que digamos en todos los sistemas se puedan perdón sincronización de password que las passwords sean sincronizadas en todos los sistemas que pueda utilizar single sign on etcétera la restauración de password hay que buscarle mucha atención también y la auditoría de privilegios todo esto tiene que tener un Identity Management esto sería lo básico podemos complementarlo con tecnologías de autenticación fuerte tokens con single sign on si lo queremos hacer con sistemas de administración de acceso web con normas que implementen políticas como el ISO 27001 o utilizar las políticas que nosotros queramos no necesariamente tenemos que utilizar normas con data loss prevention y con security incident event management con esto tendríamos una compañía que tiene muy en cuenta los datos confidenciales y los maneja en forma ordenada ¿Querían información de Identity Management? ahí la tiene bueno por Dios había mucho no, no, no hablaste mucho hablaste bien digo, había mucha mucha información y chequeaba aparte que si es todo lo que no tengo implementado digamos por una cuestión de los controles la gente muertos que están ahí en el sistema que te acorraja tanto hace seis meses de hacer cosas que Global Trust no vende Identity Management está claro ¿sí? pero vos tú utiliza lo que recomendás y hay varias hay de Nobel hay de Hitachi hay de RCA hay muchas marcas lo importante es hacer un análisis de los sistemas que tenemos en la compañía porque cada uno de ellos trabaja con determinados sistemas entonces hay que ver cuál es la compatibilidad con los sistemas que yo tengo para hacer una elección de cada uno de ellos y digamos eso sería un Identity Management automático también puedo hacer todo esto de forma manual o sea utilizando como decimos tokens utilizando signalización de password utilizando hay protocolos que permiten lo que es trabajar con distintos sistemas y preguntarle cuando yo le pregunto cuando entro a un lugar y me autentico ese lugar le pide las credenciales a otros sistemas y por eso hay unos protocolos en el mercado que permiten hacer eso entonces yo no tengo que tener replicados mis usuarios y sus pagos en todos lados como que estén en un solo lugar alcanza entiendo todos los beneficios de Identity Management si es una encuesta rápida ¿cuántos tenemos Identity Management? todos los demás hemos todo a mano ¿no? y si ¿qué otra? bueno ok ¿alguna pregunta? consulta bueno Laura ya vamos hay un prom prom no lo vi estaba focado disculpan ¿ustedes qué tienen implementado de todo eso? no sé dentro de mi compañía que hay porque no trabajo en el área de sistemas pero si te puedo explicar como decía él perdón nosotros no vendemos Identity Management somos una empresa que vendemos servicios no sé específicamente que haya implementado dentro de mi empresa es una empresa bastante grande ¿hay otra pregunta ahí? ¿no? bueno Laura un fuerte aplauso te agradezco y te agradezco aplausos y te agradezco